Bajo el lema Esperanza de Navidad, Aldeas Infantiles SOS con el apoyo de Claro Nicaragua presentan sus tradicionales tarjetas navideñas SOS, con el propósito de asegurar la sostenibilidad de los programas de apoyo dirigidos a la niñez vulnerable en nuestro país. En Claro Nicaragua estamos muy contentos de sumarnos a la campaña navideña de las Aldeas Infantiles SOS. En esta ocasión ponemos a disposición de todos los nicaragüenses y de las empresas también estas preciosas tarjetas navideñas que los niños de las Aldeas Infantiles SOS pintaron con ilusión, esperanza, pasión pero sobre todo con buenos deseos. Los invitamos a que en esta Navidad entreguen un detalle de amor de la mano y el corazón de la niñez de las Aldeas Infantiles SOS a las manos y el corazón de sus seres queridos. Todos podemos sumar, todos podemos apoyar esta gran causa. ¡Claro que sí! Me inspiró la familia, la verdad, la familia, porque si usted mira aquí, mi dibujo es de la familia y me inspiró porque es sentir, yo cuando estaba haciendo este dibujo yo sentí, o sea, lo que estaba, sentí la familia, todas las veces que estuviéramos en familia comiendo en la mesa y entonces eso fue lo que me inspiró y por eso dibujé esto. Las tarjetas navideñas de Aldeas Infantiles SOS son una tradición de más de 25 años, tenemos 25 años de tener estas tarjetas en los hogares nicaragüenses y hoy más que nunca se convierten en un detalle único y especial para regalar a sus familiares, amigos, clientes, proveedores, colaboradores y a la vez apoyar a la niñez nicaragüense. Es importante que sepan que al adquirir las tarjetas navideñas de Aldeas Infantiles SOS está contribuyendo a la manutención, salud física y emocional, educación y atención integral de más de 7 mil niños. El catálogo de las tarjetas navideñas se encuentra publicado en las plataformas digitales de las aldeas disponibles en el sitio www.aldeas sos.org.ni pleca catálogo de tarjetas navideñas. Cada tarjeta tiene un valor de 40 córdobas y puede ser adquiridas realizando sus pedidos al 8701-2480 o escribiendo al correo amigos.aldeasos.org.ni Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.